Música Yo estoy feliz porque he logrado llegar a la final y eso es un logro bastante grande. Bueno, para mí Súperate es superar algo de lo que ya has hecho. Súperate con el Saber para mí significa una experiencia muy gratificante, poder estar aquí, poder representar a mi municipio, a la zona, a mi comunidad indígena. Estar en la final de Súperate con el Saber es un logro bastante grande debido a la gran cantidad de personas que participaron. La pregunta que más me gustaron fueron las de matemática. Y cada vez las preguntas se van poniendo más difíciles y eso me gusta. Para mí es un orgullo ser un finalista porque representa a mi municipio y le doy una felicidad a mi familia. Música Y la prueba Súperate fue muy buena, muy divertida, me gustó mucho. Me sentí muy bien, esta experiencia fue muy enriquecedora. Esta experiencia para mí fue increíble, la pasé muy chévere. Música Para mí es un gran desarrollo que yo esté haciendo. Este programa ayuda a niños y jóvenes a superarse ya que premia la actitud, las ganas que tiene uno, las ganas que invierte en hacer bien las cosas y en estudiar más para aprender más. Súperate con el Saber no solo es una prueba, es la oportunidad de cumplir nuestros sueños. El Súperate con el Saber me impulsa a sacar lo mejor de mí. Tener tremendos competidores al lado es un plus para sacar todo lo mejor de ti, porque después de estar aquí tu nombre pasa a la historia. Música Yo soy Súperate con el Saber, 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 yo soy Súperate con el Saber. ¡Gracias!